Sin embargo, un importante número de estadounidenses percibe a la frontera como un verdadero problema, porque personas indocumentadas y drogas ilegales cruzan hacia Estados Unidos. Señor Presidente, quiero agradecerle esta invitación, me honra, le llamo mi amigo, gracias. Pues que se reúnen dos personalidades, el más odiado por los mexicanos y uno de los menos queridos por los mexicanos. Donald Trump viene a México porque el presidente Peña Nieto lo invitó. Y para todos ustedes. Podemos no estar de acuerdo en diversos temas, pero su presencia aquí, señor Trump, muestra que tenemos una coincidencia fundamental. Nuestros respectivos países son muy importantes el uno para el otro. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, Peña Nieto! ¡Cuántas más, Peña Nieto! Aunque déjenme decirles que el mentado güerejo ese de Donald Trump sí le bajó como cinco rayitas. No habló así como acostumbra hablar de los mexicanos. Ahora sí nos quiere. Ahora sí no somos gente con muchos problemas. Pero el colmo de los colmos, en su carota, le vino a restregar a Peña Nieto que sí van a hacer el muro. ¡Cómo fregados que no! Es necesario poner un muro para poner un alto a la inmigración ilegal y al flujo de armas y de efectivo. Este tiene que ser un objetivo compartido. Estamos pensando en la seguridad, tanto de los Estados Unidos como de México. Te estoy buscando por todos lados. Vengo por mi dinero. ¿Qué tal, amigo Sam? Mi nombre no es Sam, es Robert. A lo que sí les acatearon los dos fue a ponerse a ver quién fregados va a pagar por ese muro. ¡A la fregada!